Llegó el final del super proyecto Quienes Somos, que agrupa a chicos y chicas de la Ciudad del Alto y del Plan 3000 en Santa Cruz. Se han juntado aquí en la Ciudad de La Paz para compartir las experiencias de este hermoso proceso de conocerse. Vamos a ver a lota. Hemos venido al segundo encuentro cultural de intercambio cultural y ya el cierre del proyecto Quienes Somos, que es un proyecto de investigación para la ciudadela del Plan 3000 y la Ciudad del Alto. Estamos haciendo el segundo reencuentro para intercambiar ideas, para mostrar lo que hemos trabajado en estos tres años con el proyecto, para mostrar nuestra experiencia, para conocer más y saber qué es el Alto y también qué es el Plan 3000. No solamente es intercambiar ideas, sino que también es conocernos entre nosotros. Nos ayuda mucho, porque así también conocemos su cultura de Santa Cruz, nuestra cultura también, y así también conocemos nuestras culturas de Bolivia. Lo que hacemos en el proyecto es que nos capacitan en diferentes talleres, en diferentes áreas. Hay dos grupos, son los promotores culturales, que promueven actividades culturales, y los comunicadores sociales, más conocidos como periodistas populares. Durante los dos años primeros hemos hecho la investigación de nuestros barrios. Tú investigabas tu barrio, tu zona, en la Ciudad del Alto y en el Plan 3000. Se tuvieron clases audiovisuales, talleres de radio. Realizar micro documentales. Tratar de mostrar las historias de lo que vive la gente en tanto en Santa Cruz o como en Bolivia. Me ha servido de mucho poder conocer mis raíces, ver cómo la gente luchaba para poder desarrollarse, para poder tener lo que hoy en día se tiene. Tengo que conocer otras cosas y fui conociendo a otras personas, a otro ambiente. Y las clases de eso son súper buenas. Me encanta que estudian, son buenísimas. Los jóvenes apoderándonos de los medios porque nosotros a través de los medios de comunicación, ya la radio, la televisión, nosotros transmitimos la cultura de nuestro barrio, transmitimos la cultura y lo que es ser joven en su barrio, en la Ciudad del Alto y el Plan 3000. La gente tenía muchos prejuicios acerca del Plan 3000, que era un lugar de maleantes. Ahora ya mucha gente del exterior también que viene aquí a visitar a Bolivia va preguntando por dónde es el plan, cómo es el alto. Me da orgullo saber cómo fue fundado el Plan 3000, saber más sobre la identidad de nuestra ciudadela. Porque son casi iguales, tenemos casi las mismas problemáticas. Entonces cuando veníamos acá y nosotros le preguntábamos, contanos algo sobre la historia de tu barrio. Y nosotros decíamos, wow, es casi igual que el Plan 3000, digamos. Más que todos los jóvenes no somos el futuro, sino el presente. Tenemos que ir cambiando la Bolivia que tenemos y por qué no hacerlo desde nuestro barrio, desde nosotros mismos. Poder convivir y compartir nuestras ideas, nuestras experiencias, para que así Bolivia crezca y se desarrolle cada vez más. Y es así que los jóvenes lo vamos a lograr. Gracias a los chicos y chicas del Plan 3000 y de la Ciudad del Alto por regalarnos esa nota. Es muy importante para todos ellos haberse podido conocer a través del audiovisual, a través de reportajes, de fotografías, de video. ¿Y quién dijo que el occidente y el oriente en Bolivia están separados? Nada que ver, acabamos de verlo. Gracias de verdad, estaremos ahí cuando nos necesiten. Gracias.